Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre un juego que estoy esperándolo y tengo hype, 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 que no veas. Son los Sims 4 y es que ya han desvelado los requisitos mínimos para poder jugar. El juego pide unas especificaciones muy asequibles, por lo que debería funcionar sin demasiados problemas en una amplia gama de equipos, por ejemplo, solamente pide un procesador dual core de 1,8 GHz y 2 GB de RAM, así como, bueno, tarjetas gráficas de hace años, como por ejemplo, los requisitos mínimos, los recomendados. Los mínimos son los que más o menos todo el mundo quiere. El sistema operativo, ojo, ojo, Windows XP, ojo. Pero tiene que tener el Service Pack 3 instalado. El Windows Vista o el Windows 7. Windows 8 o Windows 8.1. Un procesador 1,8 GHz, Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual Core 4000 Plus o equivalente. Eso en cuanto al procesador. La memoria mínima 2 GB de RAM. Ya te lo piden. Que eso es básico. El disco duro. Todo el mundo yo creo que llega. Al menos 9 GB de espacio libre y 1 GB adicional para contagiados personalizados y las partidas guardadas. El DVD-ROM, pues como siempre, un DVD-ROM requerido, que solamente es para la instalación, obviamente. Tarjeta gráfica. Tarjeta gráfica. 128 MB de video RAM y compatible con Pixel Shader 3.0. Las tarjetas compatibles para esa es una NVIDIA GeForce 1600 o superior, una AT Radeon X 1300 o superior y una Intel GMA X 4500 o superior. Para que tú veas. La tarjeta de sonido tiene que ser compatible obligatoriamente con DirectX 9.0 C y el dispositivo, obviamente, tecla de ratón. Como te pongas a jugar a los Sims con los mandos, suicídate. No vale jugar a los Sims con los mandos. No. Así que, bueno, chicos, estos son los requisitos mínimos para poder acceder al juego de los Sims 4 y poder disfrutarlo mínimamente. Yo voy a tener un ordenador mejor. Gracias, señor. Y voy a poder tenerlos con los requisitos recomendados a tupe, a tupe de Power, con los gráficos. Y, bueno, chicos, bueno, esto es todo. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.